El fin de semana quiero bailar, el fin de semana quiero bailar Después de la semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me pongo en mi carrito y me voy pa' Carhuay, lo pongo brillotito, no hay nadie que jurear Pero regreso a casa y le llevo a mi vieja, es para me la ropa que mejor me queda Voy a un teléfono y llamo a mi negrita, paso por ti a las ocho, mi morenita Y abuso a mi negrita, mi fiesta de mañana, vacila por la noche, quito a mi de semana Y es que esta vida hermana, es la misma rutina, es que estar en la noche me dolía la patria Y no se confundía, del libro mi sana, es como tengo grande En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo me matí cerveza, me voy pirón, me voy pa' boca el chico y el mantecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la disco seca, el sábado yo sigo, quiero bailar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero gozar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy en la playa con mi mamá, me llevo a mi queridita y a mi mamá Yo me voy en la playa con mi mamá, me llevo a mi mamá, me llevo a mi mamá, me llevo a mi mamá Así hay mucho de tanto trabajar, los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, tú mereces vacilar Yo me voy en la playa con mi mamá, me llevo a mi mamá, me llevo a mi mamá